Camarón, ahí va, ahí va El martín más de ayer, le quité a la mujer, eras muy colabona y muy tancha Hoy te llaman chiqui, te avergüenzas de mí, y yo me decí, te llaman pancha Te olvidabas del tocón, donde hacías el tocón, y el botán, el cachún y los piques Ahora tomas este, pero sin chichetes, sin peoles y sin apelliques Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó tu huaste A la del pebol, la del cantón, chanitles y carnesera Ahora muy chiquitlán, manujó y amatlán, cerró Azul, te percinta el torrero Los caras con tu cuerpo, suave y con tu, el palenque, el palenque te dieron Pero ibas al celo, a anhelarte el pajón, y aplacabas con la ola lluvia Y ahora ya de tu amor, que te da el maligno, y los tintes que te han vuelto a tu Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó tu huaste A la del pebol, la del bucor, chanitles y carnesera Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.